¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, nos dice que se transforma en 24 partes Ahora abrirlo y es el momento de... ¡Es el momento de usar el cuchillo! ¡Claro que sí, Marsh Corrupta! Acá estamos abriéndolo con el cuchillo Y ahora a ver qué es lo que nos trae esta caja Esto es lo que trae pues su manual y unos papeles que no sabemos qué La verdad, ya les adelanto, me parece súper complicado En cierta medida porque hay partes que no entendí Pero pues bueno, ya lo liberamos de esos alambritos que tiene Ahora a sacarlo y a verlo Sin embargo, antes de verlo quiero mostrarles que viene con este misil súper pequeñito Y también con esta líblula o bicho Que sirve como un misil, bueno, que no dispara Acá ya lo tenemos este gran escorpión Pues bueno, es un modo robot Esas pinzas son imponentes La verdad, su cola venenosa también es súper imponente La primera vista me parece muy chévere el color El morado me encanta, el naranja me encanta Está súper tóxico La verdad, realmente representa a un escorpión del desierto Esta es su cabeza, tiene un ball joint Pero es fácil de que se le caiga su cabeza Aquí le vamos a poner su libélula Y también lo podemos hacer en el lado del misil No lanzan, pero pues bueno, es chévere como una sorpresa Que cuando abre sus pinzas Tiene un misil o una libélula monstruosa Bueno, pues empezamos la transformación Como les digo, fue difícil para mí Pero pues bueno, le empezamos a mover todas sus articulaciones Le vamos a bajar la cola Y le abrimos el pecho Ahí le metemos la cabeza Yo pensé que era completamente Pero pues no, solo era un poquito Le muevo sus patas que la verdad Acá rato se me cayeron Cuando lo estaba en la práctica Antes de grabar Se me cayeron mucho sus patas Entonces se le suben acá sus brazos Y queda así la parte de arriba Luego se le zafan las piernas Bueno, no esas que se me cayó Sino las piernas del robot Se pone de lado Luego se le abre la parte de arriba Acá me tocó con la pata Abrirle literalmente su cabeza Porque no podía, no había otra forma Y listo Acá ya tenemos la primera parte del robot Luego para la cola Una de sus piernas va a ir debajo de la cola Otra de sus piernas va a ir en el torso Este proceso fue uno de los más complicados Porque me perdí Literalmente me tocó parar varias veces la grabación Y pues rehacerlo Por eso después ya decido de ahora en adelante A grabar Ya cuando hayamos pues practicado Entonces practico y luego grabo Entonces pues bueno Acaba la parte del torso Y ya está quedando nuestro robot Simplemente he tocado dejarle un poco más las piernas Y así queda nuestro robot escorpión Sun Storm En su modo escorpión Acá ya lo podemos ver Tiene esta articulación Me hubiese gustado que tuviera más articulación en la cola Pues bueno es un escorpión Debe tener más Sin embargo es imponente este Sun Storm Es súper chévere Y la verdad cuando uno se pone a mirarle la cara Ahora más de cerca Bueno acá tiene el tatuaje Y ahora más de cerca Cuando le ve la cara La verdad si da un poco de miedo Se ve muy real un poco Este Escorpión La verdad a mí no me gustan mucho estos animales Pero pues decidí tener uno En Transformer Acá tenemos a Raktionite Uno de los que abrimos aquí también en Unboxing Y tenemos también a Sandwet Y a un Human Alliance Que esperamos pronto Poner su Transformer ¿Qué te pareció? Acá está nuestro Sand Storm Está súper chévere Súper genial No sé a ti que te pareció Sígueme acá en Youtube Como Pagamo Games En TikTok Como Pagamo Games Estamos haciendo live Y pues bueno acá les dejo Unas escenas súper bien Ultra Raktionite Contra chéveres De este Sand Storm ¡Gracias! 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 Gracias.